Sí, aquí estoy con periodistas, pero ven cuando quieras. No, no, ellos no se van, van y vienen otros. Cuervo muy poco. Porque yo he dicho, entre chanzas y veras, que la vida es muy corta. Que si uno tiene el descanso eterno, ¿por qué va a descansar mientras tiene la oportunidad de actuar? Nosotros tenemos que apostar a la democracia o apostar a la dictadura. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la democracia. Gracias por ver el video.